La pobreza en nuestro país, que fueron conocidos la semana pasada, la pobreza descendió en 2021 y se ubicó en 10,6%, una cifra inferior a la registrada en 2020, pero superior a la que había en 2019, antes de la pandemia. El Instituto Nacional de Estadística señaló que en el segundo semestre de 2021 se registró un aumento de la pobreza infantil respecto del primer semestre y en los menores de 18 años. La cifra es casi el doble que en los mayores. Es algo que obviamente no es nuevo, que tiene que ver con la infantilización de la pobreza, una preocupación de mucho tiempo acá en nuestro país y que cuando hay crisis, como la que ocurrió a raíz de la pandemia, se evidencia y se profundiza más. Vamos a hablar sobre estos temas con Matías Brum, doctor en Economía, que nos acompaña esta mañana aquí en nuestro programa. Bienvenido, Brum, un placer como siempre. Bueno, muchas gracias. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Bueno, para comenzar, y a grosso modo, ¿cómo se puede leer este dato brindado por el INE la semana pasada sobre esta baja en la pobreza respecto del año anterior, pero con esto que señalábamos, una profundización en un sector más vulnerable como es el de los niños? La primera lectura es que es un... va a parecer un poco paradójico, pero la primera lectura es que es una buena noticia, en realidad, porque veníamos de un cierto nivel de pobreza, estábamos en el 8 con 8, creo, tuvimos el pico con pandemia, y la pobreza bajó. O sea que el dato leído 2021 contra 2020 es una reducción en la pobreza, en realidad, en todos los tramos etarios. O sea que una primera lectura sería el dato anual, 2021 contra 2020, y tendríamos que estar contentos como sociedad, como país. Hay una baja año con año. Hay una baja año con año, o sea que en cierto sentido logramos achicar un poco de la brecha que se generó en la pandemia. Bien. Adentro mismo de la lectura del 2021, los datos semestrales... A ver, el Instituto Nacional de Justicia empezó a publicar datos semestrales, eso es muy bueno porque tenemos más elementos para entender un poco lo que está pasando. Los analistas y los técnicos no tenemos del todo la mejor de las prácticas en términos de cómo interpretar eso. Entonces nosotros vemos que en realidad en el primer semestre del 2021 había habido una reducción de la pobreza infantil. Pero por eso comparado con todo el 2020. Comparado con todo el 2020. Ahí es como que la comparación es distinta. Esa comparación es distinta, esa comparación técnicamente no se puede hacer. En realidad es como si vos dijeras, este verano estuvo muy cálido comparado con el año anterior. Bueno, el verano se compara con el verano. Por el mismo motivo, en realidad, nosotros vemos que la pobreza infantil sube en el segundo semestre y no tenemos todavía del todo claro qué componente de que la pobreza infantil y la pobreza en general haya subido en el segundo semestre puede ser un tema, una parte de eso quizás sea debido a estacionalidad. La idea de que, bueno, el verano siempre es más cálido que la primavera y uno tendría que comparar verano con verano. Entonces, en realidad, es un poco una mala noticia que la pobreza infantil y la pobreza en general haya subido en el segundo semestre. Una parte de eso puede deberse a dinámicas propias de cómo funciona la pobreza. Otra parte es razonable de esperar en el sentido de que parte de la pobreza, o sea, la pobreza, los niños y los jóvenes, o sea, la pobreza infantil afecta a los menores de 18, o sea, la pobreza infantil propiamente dicha son menores de 18 y esas personas no son responsables de su propia pobreza, o sea, los niños no trabajan. Entonces, que haya más niños en pobreza lo que quiere decir en realidad es que los hogares donde están esos niños en realidad son más pobres, o sea, que o cayeron más hogares o en realidad perfectamente los hogares pueden haber permanecido igual de pobres, pero simplemente tuvieron más hijos. Y nosotros, si bien sabemos que la tasa de fertilidad y la tasa de natalidad viene bajando en los sectores de menor condición económica, es razonable esperar que de un semestre al otro un pedacito de la pobreza infantil se incremente simplemente porque hay más nacimientos ahí que abajo de la niña pobreza que arriba. Entonces, el dato, o sea, me parece que es una mala noticia que haya subido la pobreza en el segundo semestre respecto al primero. No tengo claro cuánto de ese incremento en la pobreza es que hay un deterioro severo de ciertas condiciones y otro que sería como una cosa inercial. ¿Faltarían series más largas, digamos, más años en los cuales se conozcan informes semestrales para poder entender cómo funciona la estacionalidad? O sea, con los microdatos anteriores los podemos hacer, en realidad parte de los que trabajamos con esto estamos mirando eso, en realidad la lógica sería comparar verano contra verano para atrás. ¿Y tiene que ver el efecto de la pandemia en ese segundo semestre del año pasado? Que ahí ya se empezó a notar quizás una profundización mayor en cuanto a los efectos negativos de la pandemia en el sector más vulnerable. A mí lo que me parece es que la pandemia generó un golpe muy fuerte en un periodo muy acotado del tiempo, pero la pobreza es un fenómeno complicado, es un fenómeno multidimensional en realidad. O sea, hay muchas cosas que hacen que una persona sea pobre, el INE lo aproxima, como se hace en todo el mundo, con una línea de pobreza. Entonces, perfectamente dinámicas o cosas que pasaron en la pandemia pueden tener efectos de mediano plazo, largo plazo. O sea, un ejemplo bastante básico sería el delivery que vende su moto para poder comer, cuando después empieza la recuperación económica, no tiene moto para recuperar su trabajo anterior. Entonces, en realidad cayó en la pobreza y después le resulta particularmente difícil salir. Entonces, a mí no me resulta sorprendente cualitativamente que después de la pandemia la pobreza haya bajado, pero no haya rebotado para abajo, para volver a los niveles iniciales y que de hecho, en tendencia, está subiendo desde el 2018. Eso es una cosa para preocuparnos. Por otro lado, los salarios reales han bajado, los ingresos de los hogares han bajado y la inflación está siendo mella en ciertos sectores. Entonces, no me parece que el potencial incremento, o sea, el potencial no, se incrementó, el incremento de la pobreza infantil, el incremento de la pobreza general en el segundo semestre se deba directamente a los efectos de la pandemia, en el sentido que, bueno, ahí hubo algo pandémico que pasó, pero en realidad todavía no terminamos de arreglar o de recuperar todo el descalabro de la pandemia en cómo funcionan los sectores de sociedad que están en el límite. Una nota al pie, los salarios reales cayeron, pero el ingreso de hogares no había subido. Tengo entendido que no, en realidad. O sea, en términos, estamos en una situación en la cual muchos números macro están recuperados, el PBI está recuperado, el empleo está recuperado, pero la composición del empleo cayó, cambió más bien. Sería como, hay cinco domésticas menos, pero cinco programadores de software más. Entonces, vos leés el global y te da que estamos con la misma cantidad de ocupados, pero cambió la ocupación del empleo y eso... Afecta a los sectores más vulnerables. Afecta a los sectores más vulnerables. Quería hacerte una pregunta, es un contrafáctico y no quiero hacértelo, ese que hubiera pasado sí, pero podemos, teniendo en cuenta que la pobreza hoy bajó con respecto al año pasado, pero subió con respecto al 2019, ¿es todo adjudicable a la pandemia? ¿Cómo saberlo? ¿Cómo saberlo? ¿Cómo saberlo? Yo creo que en su mayoría sí. Podría decirte, en gran parte, en una pequeña parte no. A ver, igual con la analogía de la temperatura, ¿no? Uno puede decir que un día hizo más calor, otro día hizo menos calor, otro día hizo menos calor, pero para ver lo que está pasando, uno trata de ver la serie completa. Si miramos los números de pobreza, la pobreza viene subiendo desde el 2018, en realidad. O sea, en 2017 era 7,9, 2018 era 8,1, después pasó 8,9. O sea, venía en ascenso pre-pandemia. De 8,9 pasamos a 11, producto de la pandemia. Entonces, o sea, la tendencia venía al alza. Entonces, a mí me parece razonable pensar que hoy, en 2021 hubiéramos tenido una pobreza más alta que en 2019, probablemente. Ahora, que hubiera sido, o sea, hubiéramos pasado de 8,8 a 10,6, no creo. Un poco por las dinámicas de cómo funciona. O sea, el mercado de trabajo no estaba tan dinámico, la economía se estaba un poco estancando, veníamos con un montón de problemas. Entonces, me parece que era razonable esperar, lamentablemente, que la pobreza siguiera creciendo. La pandemia lo que hace es meter una cuña en esos mecanismos y, hablando mal y pronto, destroza todo. O sea, en realidad, hay muy buena parte de ese incremento que me parece que es pandémico. Y uno de los aspectos del debate político tuvo que ver directamente con los apoyos estatales para los sectores más afectados por la pandemia. Y, bueno, ahí la gran crítica es que en el peor momento del año pasado no se aportó, no se invirtió por parte del Estado para justamente sobrellevarla de mejor manera el impacto social y económico de la crisis sanitaria. ¿Para vos habría que haber tomado algún otro tipo de medida específica por parte de las autoridades? A ver, se invirtió. Se hicieron cosas, se dio 50% más de canastas. Por ejemplo, la CEPAL el año pasado señalaba que Uruguay era de los países de América Latina que menos se había invertido, menos se había gastado para hacer frente a la pandemia. Eso era algo que se ha mencionado. Yo estuve en este programa hace uno o dos años y justamente una de las cosas que conversamos fue qué se podría hacer. Y la recomendación que teníamos con Mauricio Rosa era básicamente las mismas medidas, las asignaciones familiares y las canastas y la tarjeta del PANES, ahora no me acuerdo el nombre, básicamente dar más transferencias en esos mismos mecanismos. Y ese comentario... Claro, o sea, el tema es, en aquel momento hubiera estado bueno dar el doble de dinero, dar un poco más del dinero que se dio, hubiera estado bueno para aguantar el incremento de pobreza. Hoy en día, no sé si recomendarían las mismas medidas, en realidad, o sea, hay una parte que podría estar bueno trabajarlo con transferencias, pero hay otra parte que se debe a la dinámica de los salarios reales también. Entonces, si uno quiere, o sea, si hay un problema con gente que está por abajo de la línea de la pobreza en un contexto en que llevamos dos años de reducción del salario real, bueno, una pata sería tratemos de hacer algo con el salario real y otra pata sería, bueno, también hay una política de transferencias, pero no estaría bueno aguantar toda la caída del salario real con transferencias. Ya vamos a ese punto que es interesante, pero me queda una duda anterior. Como vos decías, ustedes presentaron con Mauricio de Arroz un trabajo que sugería una serie de medidas y estimaba que podían haber 100.000 nuevos pobres si no se aplicaban, bueno, algunas medidas que ustedes proponían, que estaban a mitad de camino entre las que tomó el gobierno y las que proponía, por ejemplo, el Frente Amplio, que implicaba un desembolso de dinero mucho mayor. Ustedes proponían utilizar, como vos decías, los mismos instrumentos, pero si no me equivoco, al doble de velocidad y por más tiempo de lo que se estaban... El tiempo creo que nunca lo discutimos, pero sí, básicamente la propuesta nuestra era hagan lo mismo pero con más dinero. Ahí está. La duda que me queda es, ¿por qué si el gobierno en definitiva tomó algunas medidas, no todas las que ustedes sugerían, pero tomó algunas medidas, ¿por qué igual los 100.000 nuevos pobres existieron en ese año? Bueno, en realidad, el documento que hicimos nosotros lo que decía es, con las medidas que se toman, o sea, con las medidas que... Nosotros incluimos las medidas del gobierno en nuestra estimación. Nosotros dijimos, la pandemia como pegó más las medidas que toma el gobierno va a generar 100.000 nuevos pobres. Hicimos un contrafactual que decía, la pandemia sin las medidas del gobierno genera 120.000 nuevos pobres, o 116.000, no me acuerdo el número exacto, pero nosotros en el documento decíamos, las medidas no es que no estén sirviendo para nada, las medidas sirven, o sea, a ver, me parece, no es justo decir, los 100.000 pobres son responsabilidad, son cool, el gobierno generó 100.000 pobres, no. A ver, la pandemia hizo un descalabro, el gobierno tomó medidas que cortaron en 20.000 la generación de pobres. Ahora bien, si poníamos, si en vez de que la canasta, en vez de que las energías familiares crecieron, se multiplicaron por 1,5, se multiplicaron directo por 2, bueno, ahí podíamos bajar la pobreza a la mitad, en vez de tener 100.000 teníamos 50.000. Con un poco más de dinero llegábamos a cortar más. Entonces, la pregunta, o sea, en realidad, las medidas del gobierno contuvieron la pobreza, pero fueron insuficientes para contener la parte más gorda, y el cálculo nuestro era con más dinero, con las mismas medidas, o sea, es cuestión de apretar el botón y girar más plata, usted gire más plata. Y eso ahora ya no es igual de efectivo. No, eso ahora podría ser igual de efectivo. O sea, a ver, no hice las cuentas, ¿no? Ajá. Pero hay una lógica general que si vos das más transferencias, la pobreza va a bajar mecánicamente. Claro, porque en definitiva se mide. Porque en definitiva, aparte de eso va a pasar, pero una parte de la explicación, o sea, pensemos en distintos tipos de personas que están por debajo de la situación de pobreza, hay gente que podría ser alcanzado por, o sea, hay gente que está en una situación de pobreza bastante estructural, y esa gente vos la terminás cubriendo con transferencias. Hay otra gente que en realidad no, no está tanto en esa situación, y en realidad podría ser alcanzada o está más perjudicada por temas vinculados a la dinámica del salario real. O sea, vos podrías, digamos, acomodar parte del incremento de la pobreza con una lógica, si suben los salarios, en definitiva. O sea, claro, ese es el tema que suena. Y se contenga la inflación también. Sí, bueno, sí, el salario real. O contener la inflación o subir los salarios. Y aumenta el empleo, ¿no? Sí, bueno. El otro factor. Sí, o sea, en términos de ocupados estamos mucho mejor. No son los mismos ocupados. Claro, es lo que decías al principio, que son ocupados de un sector que es menos vulnerable. Si te fijás, la tasa de actividad está... O sea, hay 18.000 personas menos en actividad. O sea, hay menos gente que está buscando trabajo y menos gente en el global que está como metida en la economía, pero hay más gente ocupada. O sea, hay gente que salió del mercado en la pandemia y muy probablemente no vaya a volver. O sea, el prototipo del jubilado de bajos ingresos que cobra una changa informal, ese señor se fue a su casa en la pandemia un poco por problemas sanitarios, por miedo. Sí, sí, sí. Y después de dos años se fue al mercado, esa persona no consigue vuelta a su trabajo, probablemente no lo quiera. Entonces hay gente que salió que no va a volver. Pero la dinámica del mercado de trabajo, hay más ocupados, o sea, no vi las estimaciones de más a salario, pero hay una parte de los sectores que volvieron a trabajar, pero que ganan, o sea, en plata, en nominal ganan más, pero en poder de compra ganan menos. Y eso es una de las cosas que los baja abajo de la niña de la pobreza. Y entonces, digamos, ¿cuáles son las herramientas adecuadas que podría utilizar el gobierno para este momento puntual, dejando de lado las transferencias? Y pensando también que los aumentos de salario, bueno, el gobierno tiene su plan, en algunos casos no se sabe bien cómo va a ser el esquema de recuperación hasta final del periodo, y si eso se logra, que es un compromiso de campaña, ¿pero tiene otro tipo de herramientas a las cuales echar mano para poder sacar a esta gente de la pobreza? Yo pensaría primero, yo pensaría en esas dos, en realidad. ¿Salario y transferencias? Salario y transferencias. O sea, en la lógica de la discusión, hay una discusión más profunda en la economía de meter que es cómo funcionan los consejos de salario. Pero adentro de cómo funcionan los consejos de salario, en 2020 tenés un montón de negociaciones por rama, y tenés tres ramas que logran negociar incrementos salariales para más o menos recuperar o no perder el salario real respecto a prepandemia, que son salud, construcción y banca, grupo 9, 14 y 15. Los otros grupos no lo logran, en realidad, no lo logran. ¿Por la cantidad de gente que hay en esos grupos? Un poco sí, o sea, supongo que en plena pandemia si vos no negociás con el sector salud, que mantenga en el salario real, se te prende fuego todo, porque están atendiendo, ¿no? Un montón de gente, banca tiene un lobby muy poderoso, o no sé cuáles son las dinámicas, pero la idea sería, de todos los negociadores o toda la negociación colectiva, hay sectores que no negocian o que en realidad, una parte de salario real, era, a ver, una crisis de ese tipo era razonable que, o sea, el salario real iba a bajar. Tratar de aguantar el salario real a como estaba en medio de esa crisis era muy difícil. O sea, ¿fue coherente priorizar el empleo por encima del salario? No sé si fue coherente, lo que digo es que, no, era inevitable que bajara el salario real. Se entiende. Ahora, el tema es, ¿cómo lo recuperás después? A mí me parece que, en la medida que haya instrumentos, movimientos, políticas, o haya una intención de recuperar el salario real en algunos sectores, la pobreza debiera acomodarse un poco por ese lado. Con las transferencias podés agarrar otro. Claro, un lugar donde se tiene que solucionar el tema del salario real. Un tercer elemento que podría ser, si vos me preguntás cuánto tiempo necesitamos para volver a prepandemia, yo te podría decir que, no sé si volvemos a prepandemia necesariamente. Entonces, acá viene este concepto de la trampa de pobreza, en realidad. Vos tomaste una parte de la población y la metiste por abajo del año de la pobreza por unos meses o por un periodo prolongado de tiempo. Entonces, eso te va a generar, eso te genera un problema en términos de las habilidades laborales, en términos de las referencias, en términos de un montón de cosas y corres el riesgo, hay trabajos académicos que muestran que en realidad salir de la pobreza es una cosa que lleva mucho tiempo y a la sociedad le cuesta un montón. Entonces, corremos el riesgo de que en realidad parte del shock pandémico cueste muchísimo tiempo sacar gente de ahí. Entonces, no necesariamente me parece razonable pensar, bueno, el año que viene con el crecimiento del PIB, o sea, bueno, este año no logramos bajar la pobreza prepandemia, el año que viene capaz que sí. Va a ser un poco más complicado que eso. O sea, estamos con el mismo PIB que antes, estamos con los mismos ocupados que antes y la pobreza no rebotó. Pero la pobreza no rebotó un poco por el ejemplo que es un mal ejemplo, pero bueno, el delibre vendió la moto. Por más que la economía crezca, si no le damos un crédito blando, el tipo no va a comprar otra moto y va a ver pasar el crecimiento de la economía y va a conseguir un peor trabajo. O sea, ahí se precisarían otro tipo de políticas de incentivo que no tendrían un efecto tan directo, pero que ayuden a esa gente a recuperar las herramientas para poder volver al mercado de la obra. Exactamente. Eso hace un poco a la parte de la pobreza que es por eso un poco más estructural. O sea, no tanto las transferencias como decías vos. No, vos podés darle transferencias al delivery, pero lo que precisás es una moto. Claro, por eso tenés que aparte apostar a esas otras herramientas. Claro, ahora, en el ejemplo es muy fácil decir al delivery le damos una moto, pero hay que ver la casuística, hay que ver qué clase, o sea, es más complicado que eso, pero en términos de ejemplo yo me manejaría así. ¿Qué pasa con la pobreza estructural que recién la mencionaste? Porque hay una pobreza estructural que es muy difícil de reducir, ¿no? ¿Cómo se puede evaluar de ahora para adelante con la prioridad de los sectores más afectados por la pandemia para después seguir avanzando? No lo sé. El Uruguay tiene un problema, hay un núcleo duro de la pobreza que yo no sé cómo, o sea, es una cuestión que necesita un montón de políticas sociales muy juntas, ¿no? O sea, necesitas hacer muchas cosas juntas ahí. Y me parece que eso se evidenció un poco en los 15, 20 años anteriores, en el sentido de que, o sea, vos mirás la serie de pobreza, hay un momento en que la pobreza se plancha en torno al 7, 8% y en realidad el mercado de trabajo por un tiempo sigue funcionando bien, las políticas de transferencia, o sea, todo el aparato que bajó la pobreza de 11, 12, 13 a 8 siguió funcionando para adelante, pero la pobreza no te siguió bajando. Entonces, hay una cosa que pasa que es que, en realidad, cuando el mercado opera, cuando la economía crece, cuando las políticas corren, las primeras personas que vos sacás por abajo de la pobreza son las que están más cerca. Claro. En realidad, o sea, si la línea de pobreza es 16.000, con 1.000 pesos sacás al que está a uno, pero con 1.000 pesos no sacás al que está más de abajo. Entonces, al principio vos ves que tenés éxito reduciendo la pobreza y te podés entusiasmar, que es un poco lo que nos pasó o le pasó a alguna gente viendo el primer semestre de 2021, la pobreza estaba más abajo de 2020, dijimos, está, la tendencia va para abajo. No, pero los que salieron eran los que estaban más cerca. Con el mismo crecimiento, con la misma dinámica, no vas a sacar a la misma cantidad en el segundo semestre porque van quedando los que están más, más, más abajo. ¿Hay algún ejemplo internacional, por ejemplo, que sirva como para pensar de qué manera atacar a ese 7% por ponerle un porcentaje de los que vos mencionás que es la parte más difícil? Que se aplique al caso uruguayo no puedo pensar. China sacó un montón de gente a la pobreza, pero básicamente porque tiene una población campesina importantísima, hizo una reforma en el sistema de tierras, pero nosotros no estamos en eso. Ahora estamos siempre en el círculo de las transferencias en el gobierno anterior y en este, que después también se demuestra que ante el primer revés de la economía, esa gente, es lo mismo que tú decías, es la primera en salir y la primera en caer porque estamos siempre en una línea, están en la frontera y salen por una transferencia, por una ayuda. ¿Qué pasa con las políticas de fondo que permitirían que el Uruguay tenga menos pobreza, digamos? ¿Cuáles deberían ser? Más allá de que, por supuesto, hay que auxiliar a la gente hoy, pero pensando en tratemos de ser un país con menos pobreza en términos más de largo plazo. Bueno, en cierta medida me parece que un poquito lo logramos en el sentido que mirás los números de pobreza de la década del 80, de la década del 90 y en realidad bajamos un escalón y bajamos un escalón con política salarial, con política de contención de una inflación, con política de transferencias y con algunas políticas de reforma de cosas relacionadas a ese sistema educativo, dar centros CAIF, poner algunas contenciones ahí también. Y con crecimiento económico. Y con crecimiento económico. O sea, sin crecimiento económico es... Tenemos que crecer más. Ahora bien, en realidad, o sea, en el ejemplo se trataría de generar capacidades como para que las personas se puedan sostener solas. En realidad, sería darle la moto al delivery. El cliché es decir, bueno, lo que necesitamos es educación y formación en competencias laborales y eso. Hay algunos programas que han mostrado algo de éxito en eso, o sea, los programas de primeras inserciones laborales parecidos al programa Uruguay Trabajo, parecidos a... En Uruguay yo estudio trabajo, no exactamente iguales, pero ayudar a la gente que tenga... O sea, el programa Uruguay Trabajo funcionaba un poco así, que la gente tenga una primera experiencia de empleo en el sector formal, con capacitación en ciertas competencias, que entienda la regulación laboral. Para que agarren la experiencia laboral, esos programas en general, o sea, tienen un resultado mixto. O sea, en papel se trataría de hacer cosas por el estilo. Lo que me parece que nunca dimos una discusión muy seria en el Uruguay es que es un poco lo que decías vos, hay una parte de la población que no va a salir nunca a la loja de las transferencias, en realidad. O sea, hay gente a la cual como sociales estamos llegando tarde. Entonces, no nos van a alcanzar los cursos, las capacitaciones. Hay un momento en el que hay gente a la cual no le vas a enseñar inglés, y no va a llegar a ser test de software. Por una cuestión de edad y de historia personal. Sí. De contexto familiar, digamos. Sí, y eso no es algo que en la agenda lo hayamos incorporado. Pero ahí no hay que hacer como parar todo y decir, bueno, hay que trabajar acá alguna política específica, aunque sea a largo plazo. O sea, hacer el esfuerzo, por lo menos, aunque no sea bien. Bueno, hacer el esfuerzo siempre se hace. Las políticas, o sea, las medidas que toman los gobiernos son... O sea, vos no hacés una medida de transferencias, una medida de capacitación y decís, mirá, vos te anotaste en el curso de capacitación, pero a vos no te voy a capacitar porque sé que no te va a servir. Nadie hace eso. O sea, es muy antipático y uno siempre hace el esfuerzo, pero a nivel macro... No alcanza, no alcanza, ¿no? No es suficiente. En cierto sentido, a ver, no somos un país, no tenemos plata, no somos un país del primer mundo, ¿no? Yo qué sé, yo viví unos años en Inglaterra y ahí el equivalente a la gente que vive en ranchos es gente que vive en vivienda pública, ¿no? Se llama council housing y son unos edificios horribles donde viven los pobres ingleses y nada, la persona que está peor en la distribución social en Inglaterra tiene una casa, tiene un techo y la persona peor que está acá lo que tiene es un rancho y estaría bueno poder subir el escalón, pero los ingleses tienen plata y nosotros no. Está bravo decir a una parte de la población que nunca la vas a poder ayudar. Ahora. No, la podés ayudar, la tenés que ayudar y tenés que tratar de que viva bien y tenés que garantizarle un mínimo de condiciones de vida porque somos seres humanos y porque la gente tiene derechos más allá de que no pueda salir de ciertas cosas. No vas a poder sacar a la pobreza, como decís vos. Y no, no va a poder salir por sí misma capaz. No puede conseguir un trabajo que le permita autosostenerse por arriba de la pobreza. Pero siguiendo tu razonamiento, no hemos asumido que tenemos una franja de población que por edad y por historia, bueno, va a haber que darle transferencias para que pueda salir de la pobreza. Pero ellos tienen hijos y ellos sí están en edad todavía. Pero ahí nos preocupa el dato que tenemos tan fuerte de infantilización de la pobreza. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer ahí? Bueno, ahí está la lógica. Bueno, esa es un poco la lógica del... Bueno, dos cosas. Primero, podés dar transferencias que estén atadas al desempeño o atadas a la lógica estudiantil, que son las asignaciones familiares. En realidad, yo te doy una prestación a vos, pero no por vos, por la cantidad de hijos menores que vos tenés. Y eso es condicional a que los mandes a clase y a que pasen el año. Entonces, no me acuerdo ahora exactamente, tengo entendido que esas condicionalidades se cumplen bien, pero la lógica sería, yo a vos no te saco, pero tratemos de achicar la reproducción por ahí. Entonces, esas políticas han funcionado, en el sentido que vos girás plata por afán y vos ves que baja un poco la pobreza. Paradójicamente no, pero el otro motivo por el cual ha bajado la pobreza infantil es por las medidas de los anticonceptivos. En realidad, eso creo que todos lo sabemos. En realidad, las últimas medidas del Ministerio de Salud Pública de los últimos años de los implantes, o sea, en realidad, buena parte de los hijos que nacen en situación de pobreza son hijos que mucha gente preferiría no haberlos tenido de haber contado con ciertos esquemas anticonceptivos. Y entonces, una parte de la baja en la pobreza infantil en tendencia es eso, que es simple, o sea, o bien, hablando pronto y mal, o bien lográs que los hijos de los pobres no sean pobres, o bien lográs que los pobres tengan menos hijos pobres. Y en realidad, hablando pronto y mal, se están haciendo más o menos las dos cosas, o se estaban haciendo más o menos las dos cosas. La tercera cosa que tenés que hacer, que es donde estamos en el DBS, es el sistema educativo. Porque en realidad, vos tenés menos hijos en situación de pobreza. Tenés recursos para tratar de proporcionarles una mejor vida para que no tengan que salir a trabajar, por así decirlo, y los mandás a la escuela. Eso tiene que rendir. Y eso no está rindiendo del todo, ¿no? Y ahí vemos el famoso problema que pasar de primaria a secundaria se te pierde un montón de gente, la secundaria es una picadora de carne, que en realidad tenemos diferencias en el desempeño de los centros educativos entre las primarias que quedan en buenos barrios y las primarias que quedan en malos barrios. O sea, ahí hay que meterse en eso. Como tema estructural de cómo salimos, o sea, cómo bajamos una parte, cómo evitamos que el núcleo duro de la pobreza siga creciendo de a poquito. Bueno, con esas tres cosas. Pero es posible, mediante todo esto que estás mencionando, evitar que, o frenar que la pobreza vaya de generación en generación, digamos. Sí, se puede cortar. Se puede cortar la línea. Te devuelvo un poco a la coyuntura, pero tiene que ver con todo lo que venimos hablando. Porque manejaste un ejemplo que me dejó pensando. Si miramos los números macro, tenemos que los niveles de ocupación están más o menos en niveles prepandemia, la actividad está más o menos en niveles prepandemia, la masa salarial está un poco por debajo. Esto es, digamos, la cantidad de plata que se vuelca para esa cantidad de puestos de trabajo. Ahora, vos ponías el ejemplo. En realidad, tenemos cinco trabajadores domésticos o trabajadoras domésticas menos y cinco programadores más. Ahora, los programadores ganan más que el trabajador doméstico. Entonces, ese ejemplo, y capaz que está mal razonar en función del ejemplo, pero ese ejemplo da cuenta de que hay como una desigualdad adentro de esos números que no estamos viendo y que parecería estarse profundizando por lo menos a raíz de ese ejemplo. ¿Qué es lo que está pasando en ese sentido? En realidad, la desigualdad esa la estamos viendo. O sea, el INE dos días antes de publicar el informe que estamos hablando ahora, que es el de pobreza, sacó unos procesamientos de los números de desigualdad. Y si vos mirás lo que se llama la brecha 90-10, que es ver los ingresos del... El de CIL más bajo y el de CIL más alto. ¿Cuánto más ganan los que ganan más en relación a los que ganan menos? Y eso creció del 2020 al 2019. No, bajó del 2020 al 2019, pero creció respecto a prepandemia. O sea, aumentó la brecha. Aumentó la brecha, en realidad. Y en el ejemplo sería un poco eso. Y también lo podés leer del elogio del Consejo de Salarios. Vos lo que tenés es que Construcción, Salud y Banca negociaron manteniendo salarios reales constantes. Vos sabés que bajó el salario real en promedio. O sea, que si Salud y Banca que tienen ingresos más o menos mayores que los del resto de la sociedad, los que perdieron... O sea, si ellos conservan salarios reales, el salario promedio cae 5, es porque los que no negociaron o negociaron peor cayó más todavía. Entonces, efectivamente, en realidad lo que vos tenés es una recomposición de la ocupación con un pequeño cambio en las estructuras ocupacionales. Hoy en día, si vos mirás, la gente que tiene de 19 a 25 participa menos en el mercado de trabajo que antes de la pandemia. O sea, que también cambiaste la composición por edad. Y en realidad, un poco tenés eso. En esa recomposición hay gente que... O sea, hay salarios que crees que... O sea, en la masa salarial hay más gente que gana más. Y la gente que gana menos está ganando un poco menos todavía. En términos reales, ¿no? Todo el mundo en nominal, en pesos, le subió. ¿Y cómo afectó la ecuación el tema, por ejemplo, de los jornales solidarios? Porque son trabajos que son precarios dentro de todo, que son temporales, pero que para la tasa de empleo, la tasa de actividad, han tenido su influencia y obviamente para las personas que lo requieren, que lo buscan, les ha sido beneficioso. El tema es que son cuestiones que no son para siempre y que lo mismo, son en condiciones de poca carga horaria, de bajo salario y demás. ¿Cómo se puede analizar el efecto que ha tenido? Los jornales solidarios son 15.000 personas, después está el plan de la Intendencia de Montevideo, que en general no se menciona. El ABC. El ABC, que en realidad esos son 4.000, o sea que en el total tenés 19.000 personas. En la lógica estadística, pensando en los números, cuando caigan esos programas, una parte de esas personas probablemente vaya a la inactividad, otra parte vaya al empleo, otra parte vaya al desempleo, y según si las personas ganan más o menos, puede pasar que aumente un poco la pobreza porque parte de esa gente pase del empleo público a estar pobre. O sea, uno podría pensar, al dato de pobreza debiera ser mayor porque está esta gente apoyada, pero a mí me parece bien que esté esta gente apoyada, en realidad. O sea, es un poco la lógica del programa, es los vamos a apoyar porque si no son pobres y los vamos a apoyar para que hagan algún trabajo y tengan un papel que diga, yo hice algún trabajo que les sirva para conseguir un trabajo más adelante. Entonces, ahora no me acuerdo las cuentas, pero como Uruguay es muy chiquito, 19.000 personas te mueven medio punto de cualquier medida. Entonces, efectivamente, el día que se desarmen estos programas la pobreza debería subir un poco, pero hay que ver si los programas, o sea, como mínimo están sirviendo en el momento que las personas reciben las transferencias para que no se mueran de hambre. Con contingencia. Con un poco de suerte sirven, le mejoran la trayectoria a mediano plazo. Hay una crítica que se hace que es bastante cierta que son muy bajos los sueldos. Claro. Ahora, es justo... Más abonado se bajó la mitad de las horas. Claro. Teniendo en cuenta las horas, que son pocas, los salarios, ahora estamos hablando de 6.000 pesos que se les paga a estas personas. ¿Es correcto o justo, si querés, medirlos cuando se habla del porcentaje de empleo, tomarlos como parte de la población empleada cuando es un empleo recontra precario? Después nos metemos en lo de justo. Pero correcto es correcto. O sea, a ver, las medidas que tiene el INE y las estadísticas internacionales, nosotros podemos cuestionar las medidas. Ahora, vamos a tratar de medir siempre de la misma manera para poder hacer comparaciones. Entonces, hoy en día, si mal no recuerdo y me puedo equivocar, una persona se considera ocupada si trabajó por lo menos una hora en la semana anterior. Esa es la definición de ocupación que nosotros tenemos hoy. Con ese criterio, la gente de los jornales solidarios sobrecumple un montón porque no trabajaron una hora la semana anterior. Están trabajando más horas. Pero es algo histórico. Sí, es algo histórico. Eso se mide así en Uruguay, se mide así en prácticamente todas partes del mundo. Los institutos nacionales estadísticas están de acuerdo en eso. Y podremos hacer medidas alternativas y agarramos la encuesta de continuidad de hogares y me dan una computadora y yo te digo cuánto es si tomamos una medida un poco más estricta y los números van a empezar a dar peor. Pero la lógica es tratemos de ser comparables. Si queremos sacar gente de esa medida para ver cómo es en realidad el empleo más de verdad por la intuición que nosotros tenemos, no hay que empezar con esa gente. Hay que empezar con otra gente, con jornaleros o gente que trabaja horas a destajo y que trabaja muy pocas horas. Que sea justo y bueno, las definiciones estadísticas no son muy justas. en realidad. Ahora son instrumentales para poder monitorear algo. Esto lo hablábamos hace un tiempo acá. Le voy a tener unas preguntas muy buenas. La línea de pobreza. La línea de pobreza es arbitraria en realidad. ¿Por qué son 16.892 pesos en vez de 17.101? Bueno, hay un montón de nutricionistas que se juntan y definen una canasta y después se hacen unos cocientes y etcétera. Pero es arbitrario. Y en realidad en la intuición que tenemos nosotros de pobreza hay un montón de gente que es pobre pero que está por arriba de la línea y un montón de gente capaz que no pobre está a 10 pesos por abajo y no es o sea es una medida injusta ahora si la estamos cambiando año a año no tenemos ni la menor idea de lo que está pasando. Entonces no o sea hay un dicho que dice que todos los modelos son inútiles todos los modelos son malos pero algunos son más útiles que otros. Entonces nos sirve como para tener esta discusión la estamos teniendo ahora porque hubo un número que empeoró y ese número en sí mismo está capturando imperfectamente en realidad pero si todos los años corregimos esa manera no podemos tener la discusión no sabemos si subió o bajó porque lo medimos distinto o porque lo que medimos empeoró. ¿Cómo has visto la discusión pública y política a propósito de estos números sobre pobreza que ha sido algo muy comentado en los últimos meses sobre todo a partir de lo que fue la presentación del Ministerio de Economía? ¿En serio? Si querés meterte ahí tú podés no meterte No, bueno, nada ¿cómo has visto esto? Bueno me parece que el gobierno hizo una lectura muy apresurada y optimista de los números del primer semestre en realidad cuando salieron los números del primer semestre comparándolos con 2020 todo Claro cuando salieron los números del primer semestre el gobierno dijo bajó la pobreza respecto al año anterior y la pobreza infantil está en un mínimo y la pobreza infantil estaba en un mínimo comparando el semestre contra todos los años anteriores entonces bueno este verano estuvo más cálido porque todos los años anteriores la temperatura fue más baja pero estás contando el invierno no es así la medida o sea tendríamos que haber comparado el semestre contra todos los semestres anteriores y concretamente el primer semestre contra todos los primeros semestres anteriores y no te iba a dar que era el número más bajo desde 2006 hay un número más bajo en el medio no me acuerdo cuál no hice exactamente las cosas y lo que se dijo también o sea se interpretó que esa bajón en la pobreza del primer semestre del 2021 contra todo el 2020 implicaba que la pobreza iba a seguir bajando y fuimos muchos los que dijimos no necesariamente primero porque en realidad los primeros que salen de la pobreza son los que están más cerca o sea que esto va a ser difícil y segundo no sabemos cómo es la estacionalidad de esto entonces me parece que en la lectura del número del primer semestre en el global y de la pobreza infantil se fue muy optimista muy exitista una lectura sería por o sea hay una lectura malvada que es que en realidad saben que no se puede hacer esa comparación y otra lectura menos malvada que es bueno o sea hace muy poco que estamos teniendo números semestrales y a cualquiera le puede pasar comparar el semestral contra la nueva también igual el gobierno elige mostrar un tramo el tramo en el que la pobreza bajaba que era el de 0 a 6 los otros no el problema que me parece que tiene el gobierno ahora es que si aplica o sea si sigue manteniendo la lógica de los semestres ahora lo que va a tener que reconocer es que la pobreza subió y la pobreza subió muchísimo especialmente en el sector de pobreza infantil si vos festejaste que bajaba la pobreza infantil ahora tenés que hacerte cargo porque subió la pobreza infantil pero que da el dato semestral es el INE el gobierno después utiliza ese dato para ver como muestra la información yo el INE lo defiendo a muerte y me parece que está todo lo que el INE está haciendo está de lo más bien y el hecho que el INE saque el problema no es el INE que si el INE puede sacar medidas semestrales está dando más información y nos está dando más información un poco más en tiempo real después si nosotros nos mezclamos interpretando la o nos peleamos acerca de qué quiere decir eso es tema nuestro es el INE que sigue sacando todo semestral Matías Brun doctor en economía gracias como siempre un placer buena jornada hacemos la primera pausa amigos en desayunos informales enseguida venimos hay mucho más para compartir aquí en vivo en la mañana de la tele ¡Gracias! 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 ¡Gracias!